Estoy flipando con el encuentro que han tenido Marta Díaz y Plex mientras Plex estaba enterrado bajo tierra para un reto del hormiguero. Es que no pueden estarnos confirmando más su relación, su historia de amor, su romance, no pueden ocultarlo. O al menos eso quiero creer yo, porque vamos, es fuerte, es fuerte lo que os voy a mostrar, es fuerte el dardo a Lola Lolita, y es aún más fuerte el TikTok que ha publicado Marta Díaz después de su encuentro con Plex. Estoy que no puedo respirar, bueno, ese es Plex, el que no puede respirar evidentemente estando ya encerrado, yo sí. ¡Peguidme para más salseo! Empecemos por el principio, Plex ha recibido a Marta Díaz mientras él estaba enterrado. Aquí viene dardo a Lola Lolita porque fijaos en cómo confunde a Marta Díaz con Lola Lolita de manera intencionada, porque con todas las pistas ya que le había dado ya estaba claro que era Marta Díaz. ¿Quieres jugar un juego? ¿Quién eres? De eso se va a tratar el juego. Vale, venga. ¿Tienes que adivinar quién soy? Yo tan solo te puedo responder con sí o no. Pero te conozco. Sí. ¿Vives en Madrid? Sí. ¿Nos hemos visto alguna vez? Sí. ¿Hemos hablado alguna vez? Sí. ¿Nos hemos visto más de una vez? Sí. ¿Y más de cinco veces? Sí. Conozco esa voz. Antes no conocía esa voz, pero ahora estoy conociendo esa voz. ¿Subes TikToks? Sí. Creo que sé quién es, chavales. ¿Tienes hermanos? Sí. ¿Se te da bien esquiar? No se me da bien esquiar. Creo que ya sé quién eres. Sorpréndeme, a ver. Lola Lolita. Lola Lolita ha compartido este vídeo. Sabéis que es de todos conocida la enemistad entre Lola Lolita y Marta Díaz. Aquí viene lo romántico. Fijaos en lo que le dice Marta Díaz a Plex. Si me estuviese muriendo, ¿tú serías capaz de excavar toda la tierra para rescatarme? Pero claro que sí. Es que te juro, me pondría como una loca. O sea, y te prometo que llegaría hasta ti seguro. Qué bonito. Plex, sabiendo que está Marta Díaz afuera, dice... Ahora sí que me están entrando ganas de salir de aquí. Ahora sí que me están entrando ganas de salir, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Y fijaos en el TikTok que ha publicado Marta Díaz después de ese encuentro con Plex. Lo dice claro que ya no sabe de qué manera llamar su atención. Yo veo mucha química entre estos dos. No me creo que solo sean amigos. Ojalá que sean algo más y esté acertando y no equivocándome. ¿Qué os parece a vosotros? Yo veo muchísimo a quien me encanta entre ellos. ¡Es que me encantan! ¡Seguidme para más al SEO!